Música Desde el Miklán hacia el mundo de los vivos el camino es largo. Un vaso con agua en el altar para mitigar la sed del difunto. Una cruz de tierra recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. El viento de noviembre mueve sutilmente el papel picado y el fuego de la vida eterna ilumina la ofrenda. Los olores de las frutas y el cempasúchil impregnan el espacio y guían a los espíritus. La ofrenda o el altar de muertos es uno de los elementos más emblemáticos del día de muertos. En los altares llenos de color, olores y sabores conviven una infinidad de símbolos, producto de las raíces culturales precolombinas e indígenas de nuestra identidad como mexicanos. Dentro de nuestra cosmovisión prehispánica el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Miklán, el reino de los muertos o inframundo. El adorno de los camposantos tiene un gran significado para las familias. De esta manera, con luces, candelas y flores de color amarillo, blanco y morado, ayudamos a conducir a las almas y a transitar por un buen camino desde otro plano dimensional. Las ofrendas más famosas en México son las del cementerio de Mishki, cerca de la Ciudad de México, en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, Michoacán. En Guaquechula, Puebla, en las faldas del volcán Nevado, Popocatépetl. Y los tapetes de colores en pueblos y ciudades de Oaxaca. Quiero compartir con ustedes un cuento aterrador. Bestiario de seres fantásticos, de Norma Muñoz Ledo, ilustraciones de Israel Barba, editado por el Fondo de Cultura Econoculta. Las tlantetetorras viven en los ríos, no son amistosas. A los hombres tomados acechan, atraen y acosan. Al fondo los arrastran y ahí los devoran. Las mujeres oyen una gallina clueca, hacen una mueca y les da un poco de jaqueca. Pero los hombres hechizados oyen una voz divina y ven siluetas de diamantina. Para salvarlos de una muerte desafortunada, basta un pellizco o una cachetada, que dolerá. Pero en sí volverán y enojadas las tlantetorras huirán. Tlantetorras, oriundas del estado de Guerrero en México. Rubios y flacos son los quechuinos, parecen un niño con pelo de lino. Y como todos los duendes, hacen puros desatinos. No se dejan ver, pero se pueden escuchar. En la noche, sobre los techos de paja, salen a brincar, jugar y retosar. Pues les importa un pepino, que duermas un comino. Son los quichuinos de Oaxaca, Puebla y Veracruz. Son los quichuinos de Oaxaca, Puebla y Veracruz. No se sabe nunca si viene o va. Pero si de buen humor estás, sin duda te salvarás. Ante sus blancos dientes de jaguar, el miedo deberás dominar. Solo ríe a carcajadas y caer muerto lo verás. Este horrible monstruo se llama Juncho y es oriundo de Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco. ¡Ay de mí, llorona! Todo cabe en su lamento, tristeza, angustia y sufrimiento. Hay mujer que su dolor derrama. Apenas te pones la pijama y te metes en la cama. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Mis desgraciados hijos! En tus venas la sangre se helará, tu carne de gallina se pondrá y en tus huesos tu tuétano se congelará. Su tristeza es contagiosa. Si la tocas, tu mano se enfriará, luego el brazo hasta el pecho y después tu corazón se detendrá. La llorona es el monstruo más conocido de todo México. Su leyenda se cuenta de distintas maneras en distintas regiones, pero en todas se escucha el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! Bestiario de seres fantásticos mexicanos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!